A los testigos de Jehová reunirse y se hizo ilegal sus actividades, ya ustedes saben. Bueno, tenemos en el día de hoy la visita en el Café Caliente del regidor por San Francisco de Macorís, Fermín Sánchez. Fermín, buen día, bienvenido al programa. Buenos días, Fermín. Buenos días, buenos días. Yo feliz y contento de poder participar en este espacio una vez más para llevar algunas orientaciones a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, por qué no, a toda la región y todos los ciudadanos que siguen este espacio a través de las redes sociales. Fermín, vimos que hace unos días se llevó a cabo un proceso bolgario en San Francisco de Macorís y sabemos que parte de los acuerdos, el ayuntamiento asumió parte de esa carga, ¿verdad?, de las obras prometidas al movimiento popular. ¿Tienen ustedes conocimiento de cuál va a ser la función del ayuntamiento frente a estas demandas? Sí, claro, los grupos populares exigían una cantidad de obras bien merecidas para la ciudad de San Francisco de Macorís y siempre las autoridades del momento, pues, buscan la manera de tumbar estos procesos huelgarios y ofreciendo, ¿verdad?, el cumplimiento de estas obras demandadas. La mayor parte de la carga de estas obras, pues, recaen sobre el gobierno central porque son obras de gran valor presupuestarios y el ayuntamiento como tal, que tiene una legislación específica de cómo ejecuta su presupuesto, pues, hizo compromisos y los compromisos están dados, básicamente darle cumplimiento a esa legislación que es el presupuesto participativo. El año pasado, por cuestiones de la pandemia, del COVID-19, pues, no se desarrolló lo que es el presupuesto participativo y a finales del año 2019 también quedaron obras pendientes. Entre todas estas obras que la sociedad o que los grupos populares han visto que el ayuntamiento no está o no ha desarrollado nada en este año de gestión o las cosas que ha desarrollado han sido muy mínimas, pues, entonces han exigido que se le den cumplimiento a estas obras. Y nosotros, hablando con el alcalde, pues, el alcalde no presentó la cantidad de obras que están en proceso de compras, tú sabes que hay un proceso de compras establecido por ley que requiere un tiempo prudente para fines de ejecutar y no presentaba una cantidad de obras que están siendo ahora mismo ejecutadas en San Francisco de Macorís dándole cumplimiento precisamente a esto del presupuesto participativo que fue con lo que el alcalde se comprometió. Nosotros como regidores no participamos de estas reuniones que hacen las autoridades con estos grupos populares sino que nos enteramos de los acuerdos que hace ya el alcalde como personal encargado de la parte ejecutiva del ayuntamiento y nosotros, entonces, nuestro rol está dado en exigirle el cumplimiento de lo que es esta parte del presupuesto participativo. Mira, Fermín, dentro de las cosas que me enteré mientras estuve fuera por acá es que ustedes han dispuesto de unos 12.000 metros de un terreno que posee el ayuntamiento Salida Villatape. Sí, correcto. Y que se ha realizado este otorgamiento por parte de la sala en el sentido que lo ha conocido la sala, parece que el alcalde lo promovió. Correcto. ¿Bajo qué esquema se le está dando al gobierno para que realice los trabajos de construcción de apartamentos con el objetivo de definitivamente sacar del programa, diría yo, de riesgo, de prevención de riesgo, el barrio azul y demás? Sí, mira, yo debo comenzar mi intervención en esta pregunta que tú me haces diciendo que si hay una persona dentro del consejo que está a favor de que esto se desarrolle, soy yo. Yo estoy plenamente de acuerdo a que esas personas del sector barrio azul sean sacadas de ahí, que se les otorgue una vivienda digna y que además de una vivienda incluso se les mueble en sus apartamentos porque hay familias ahí que han perdido todos sus enseres cada vez que viene este tiempo de tormentas, cuando el río Jaya pues hace sus crecidas. Yo estoy a favor del fin, pero no sé si dentro de lo que has investigado pudiste ver que yo no voté a favor del otorgamiento de estos terrenos que se hizo en una sesión extraordinaria. Es decir, no porque no esté de acuerdo, sino por la forma en que se hace. Correctísimamente. No porque no estoy de acuerdo que se den los terrenos. A los ciudadanos de San Francisco de Macorí y específicamente a los del sector barrio azul. En Fermín Sánchez, ustedes tienen un aliado para que esto se desarrolle. Bien. ¿Verdad? Pero, pero, ciertamente nosotros como consejo debemos de cumplir con un procedimiento para fines de hacer estas cosas que en esa sesión, pues, no se cumplieron. ¿Cómo cuáles? Pues, nosotros, yo como regidor, exigí haber un requerimiento de la institución que estaba solicitando estos terrenos para fines de construcción. No está. No lo he visto. Hay un requerimiento del INVI solicitando estos terrenos para construir los apartamentos. ¿Hay un requerimiento del Ministerio Administrativo de la Presidencia? ¿Hay un requerimiento del Ministerio de Obras Públicas? No lo sé. Primero, ¿verdad? Se supone que la alcaldía con este requerimiento, entonces, motiva al Consejo de Regidores para fines de aprobación. Y es el Consejo de Regidores que, mediante una comisión, debe conocer este tema y esa comisión, rendir un informe al Consejo y el Consejo aprueba este proyecto. Pero nada de eso se hizo. No se hizo. No fue producto de una discusión de pruebas de documentación y demás. No se hizo. Que hay una comisión especial para fines de donación de estos terrenos. No se hizo. De hecho, se iba a conformar una comisión especial jurídico y obras públicas para fines de conocer en detalle toda esta parte de estos terrenos. Pero esto no se conoció. Entonces, en tal sentido, nosotros no votamos porque exigíamos el cumplimiento del reglamento del Consejo. Entonces, en un momento se nos ha querido tildar de que nosotros estamos... Específicamente yo, que estoy en contra del desarrollo de San Francisco de Macorís, pero nada más lejos de la realidad que esto. Yo estoy a favor de que esto se desarrolle, que se cumpla y ojalá pueda comenzar cuanto antes, pero cumpliendo siempre los procedimientos establecidos y las leyes. Hay una cosa que a mí me preocupa porque existe una resolución previa que producto de una situación que cuando fuimos regidor favorecíamos la construcción de un proyecto habitacional ahí por el ayuntamiento para facilitarle a funcionarios, empleados públicos, tanto del ayuntamiento como del sector gobierno. y se produjo un impasse con la constructora Carlin, de la cual salvamos, gracias a Dios, los derechos de ese terreno porque se le había puesto en condiciones para que ellos hicieran una especie de fideicomiso. Correcto. Pero, este señor Carlin, que tenía una constructora grandísima, casi engaña al ayuntamiento. Finalmente él quiebra y debimos de recuperar vía judicial y gracias con la ayuda que en aquel momento siempre reconozco de Judith Núñez, que era encargada de impuestos internos, que se da cuenta de las transacciones que él estaba haciendo ya, transfiriéndole a un tercero para cubrir una deuda. Eso fue lo que pasó. Sí. ¿Cómo ustedes se han manejado ahí? Es decir, si no hubo discusión, tampoco vieron esa resolución que frenaba cualquier tipo de proyecto ahí. Este punto, yo me río porque son cosas... Eso lo recuerdo yo. Si eso está y ustedes lo manejaron y lo dejaron sin efecto. Ese punto sale a relucir, pero después de aprobado en el Consejo. De que los terrenos, pues, tienen una oposición dado por una deuda que hay pendiente con un ciudadano de San Francisco de Macorís, precisamente a raíz de ese tema. Entonces ahí se empiezan a hacer las investigaciones y ciertamente hay una deuda y hay una oposición, una litis judicial con estos terrenos. Pero fíjate dónde está el inconveniente. Pudiéramos decir, bueno, pues, que se le pague al ciudadano y él le quita a la oposición que tiene los terrenos y ahí se empieza a desarrollar el proyecto. Pues, hasta cierto punto se ve razonable. Pero el problema consiste en que esa deuda no está para pagarse este año, en el presupuesto de este año. Está contemplado pagarse una parte, pero no el total. Entonces, algo que se quiso hacer de manera rápida, apresurada, improvisada... No me diga que transformar el presupuesto del municipio. Pudiera convertirse en algo que entonces es mucho más largo. Claro. Porque ya hay un tema, hay que pagar. Hay que pagar para que le quiten la litis, pero no tienen el presupuesto. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Hay dos maneras. Yo pudiera recomendarle, yo, Fermín Sánchez, pudiera recomendarle al alcalde que solicite a la institución que va a hacer los apartamentos que asuma la deuda de los cinco millones y pague los cinco millones. Yo estoy de acuerdo contigo. Y que el ayuntamiento se exima de dar... El ayuntamiento se beneficia, sale de la deuda, se le quita la litis, la institución hace los apartamentos y tenemos el beneficio. Estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Se lo voy a dar de consejo así que... O lo estoy dando de consejo así que... Esa es una humilde sugerencia que nosotros podemos darle. Sí. Porque si esperamos entonces pagar la deuda, mínimamente tenemos que esperar el año que viene. Mínimamente. Y buscarle... Y buscarle su cuadro. Y buscarle el dinero. ¿Verdad? Entonces, algo que pudo tardarse 15 días para fines de hacer una investigación, para fines de ver todos estos puntos, entonces ahora pudiera tardarse mucho más. Sí. Precisamente por la improvisación de hacerlo tan rápido. Fermín, con relación a la recogida de basura, que es un tema que está preocupando a la población de San Francisco de Macorís, ¿qué informaciones tienen ustedes con relación al contrato de Movisoluciones? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo tengo una parte de la información, pero ustedes como regidores que han investigado ¿cuál es la situación? Bueno, las últimas veces que he venido aquí al programa siempre sale a relucir el tema de la basura. Creo que ha sido el tema medular de esta gestión desde que comenzó. Muchos problemas. Los ciudadanos se preguntan pero si es la misma compañía que recoge los desechos sólidos que en la pasada gestión como es que ahora hay tantos problemas. nosotros les hemos exigido a la alcaldía el cumplimiento de lo que le corresponde al ayuntamiento porque es bueno conocer el contrato y es bueno saber que el ayuntamiento tiene una cuota de responsabilidad para fines de recogida de los desechos sólidos. Por ejemplo, el camino al vertedero que fue lo que yo expuse la última vez que estuve aquí no tiene condiciones para fines de ser eficientes en la recogida de la basura. Un camión te pudiera tardar un tiempo qué sé yo bastante largo el tema de llegar hasta la parte final y esto ciertamente afecta lo que son los equipos de la compañía que nosotros les sugerimos al alcalde incluso en la misma sesión donde se conocieron el tema que estábamos tratando anteriormente yo incluso hasta me incomodé porque esta sesión se hizo de manera apresurada se declaró de emergencia el tema de la donación de estos terrenos y yo le decía al alcalde por qué no declaramos de emergencia lo que es la reparación de todos los equipos que se están pudriendo ahí en el almacén en el taller del ayuntamiento por qué no declaramos de emergencia esto reparamos todos los equipos un momentito ¿cuál equipos? no pero el ayuntamiento tiene una cantidad de equipos ahí en en el taller ¿dónde está ese taller? tiene pala tiene greda tiene retroexcavadora tiene camiones yo tengo fotos de ellos eso es terreno yo quiero ir yo porque cada vez me gusta tú te refieres a los terrenos no 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 a los equipos a los equipos que tiene el ayuntamiento que están ahí abandonados en el taller en el taller en el camino camino a Villa Tapia camino a Villa Tapia eso es público yo puedo ir bien claro es público usted es un ciudadano ese es el mismo terreno es al lado del terreno que se va a donar ah muy bien ahí está es el mismo terreno de la ayuntamiento entonces yo en esa sección le exigí al alcalde que así como se declaró de emergencia esta sección haciendo una sección extraordinaria que se buscara la manera de declarar de emergencia la reparación de los equipos y entonces el ayuntamiento con estos equipos interviniera los caminos al vertedero que intervenga los caminos al vertedero y entonces nosotros poder ponerle condiciones a esto y después exigirle a móvil soluciones el cumplimiento de compra de equipos verdad que tengan camiones nuevos camiones en condiciones que permitan ser mucho más eficiente la recogida de los desechos sólidos y que por fin se beneficie el pueblo de San Francisco de Macorio entonces esto quedaría ya para finalizar volviendo al primer tema sobre los terrenos que se cree que me imagino creían que se estaba solucionando algo y ahora se encuentran con una situación legal que le limita cuál sería el rumbo o la sala tomó posterior a la aprobación que era lo correcto era hablar esto primero 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 y no abocarse a una aprobación así lo contempla la ley en su artículo yo dije eso es populismo político lo que hicieron adrede pero qué va a pasar con eso tú sabes que la ley establece que después de una de una aprobación ya en una sesión pero eso no está aprobado definitivo eso se aprobará en la próxima sí ok hay mecanismo que tú puedes solicitar una un recurso de reconsideración claro lo puedes hacer tú hay mecanismo de cómo hacerlo pero pero momentáneamente la comisión que después de aprobado es que está haciendo el trabajo de investigación y de revisión tú ves es un asunto de ver yo como te decía anteriormente la propuesta que hice tenemos una llamada una pregunta aquí en el whatsapp el ingeniero Darío Guzmán te pregunta el ingeniero Darío Guzmán dice que si el ayuntamiento tiene el proyecto de realizar el sorteo de obras sí ahora mismo hay hay encartado unos sorteos de unas obras del presupuesto participativo precisamente y otras obras que son de la parte administrativa del ayuntamiento tú sabes que la modalidad de sorteo o de las comparaciones de precios están establecidas en la ley 340-06 y que esto lo determina o lo elige el comité de compra de la institución bien gracias a Fermín Sánchez por la participación en nuestro programa en esta interesante entrevista ustedes han visto los temas que se han tratado acá gracias al regidor porque cada vez que acudimos a él siempre está presto muchas gracias esa es la función de un regidor la de fiscalizar y tener esa posición cuando tiene que tenerla en momentos que se realiza una sesión y donde hay procedimientos que se burlan vamos a ver que nos dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp el número que termina en 1043 dicen el centro limpia tienen más de dos semanas que no recogen la basura nos tienen olvidado de ahí nos mandan una fotografía en el whatsapp muchas gracias